Hola a todos, bienvenidos a mi reseña del videojuego Red Fail. Antes de empezar, no olviden darle like y suscribirse. Debo empezar diciendo que Red Fall, bueno Red Fail a partir de ahora, es uno de los peores juegos que he jugado este año. He comprobado por mí mismo que el rendimiento, en efecto, es muy pobre. Pero lo peor de Red Fail es que, incluso si tuviera un buen rendimiento, sería un juego genérico y aburrido. Ya desde el vamos, empieza con estas presentaciones de PowerPoint que nos quieren colar como cinemáticas. Fallos visuales, los que quieras. Texturas que cargan en tiempo real, todas para ti. Y pensar que hay gente que habrá pagado los 70 dólares para ver esto. El combate es extremadamente malo. La inteligencia artificial de los enemigos es risible, ya que no parecen tener ningún tipo de estrategia o táctica. Cambiar a quien quieran, al mundo entero, joder. ¡Vas a morir! Verás cuando te encuentre el descarnado. Aún no sé qué tipo de juego intenta hacer Red Fail, pero sé que ni Arkane lo tiene claro. ¿Se supone que hay sigilo? Intenté jugar de manera sigilosa, ya que he jugado juegos de sigilo de verdad y esto es lo que me encuentro. ¿Serio? No puedo recomendar Red Fail a nadie, aparte de que la premisa del juego se la copiaron a la película esta 30 días de noche. 30 Days of Night, está de vampiros, la vieron, ¿no? Se la copiaron, la fusilaron. Es un juego que falla en todos los aspectos, desde el rendimiento hasta la jugabilidad. Hay tramos largos en este juego donde no te encuentras con nada por el mundo abierto, está vacío. Nada que ver, nada que hacer, nada que matar. No puedo entender cómo este juego puede costar 70 dólares en su lanzamiento. Y eso que yo lo pude jugar en Game Pass, menos mal, porque ya puedo escuchar ahí en el teclado a los de la iglesia de la pila ¡Ey, tú, ¿pa' qué lo juegas? Lo jugué en Game Pass y ni siquiera pagué por el Game Pass. Game Pass con una cuenta de un amigo, ¿ok? Y espero que la gran 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 mayoría de gente esté haciendo lo mismo, porque pagar 70 dólares por esto, oh my god. Si eres un fanático de los videojuegos de este estilo, que no sé ni de qué será, hay muchos otros títulos que valen más la pena que este. Y a continuación les dejo con partes de mi gameplay del directo. Que pasen un buen día y por favor, dejen de comprar basura triple A el día 1. Por favor. Adiós. No había un botón para matarlo, conseguirlo. ¿No ha sabido la radio? Sorry. ¿Sí, me parece haberte leído algo sobre eso, no? ¡Cuidado con lo que haces! ¿Y eso qué? ¡Cálmate! Le has ido dando en la cabeza todo el rato, filipollas. ¿Y qué? Pues que solo quieren la sangre si siguen vivos. ¡Mir! ¿Y esta copia de la lafa Sash? Es una mariposa. A ver, Lemus, ¿cómo negocio? Pues, esta como que no quiere negociar. Oye, yo no lo puse en dificultad easy, ¿eh? Les juro que no lo puse en dificultad easy. O sea, es la dificultad por defecto del juego. No sabéis lo que os estáis perdiendo. Si salís, os lo enseñamos. ¡Vete a la mierda! ¡Ven aquí! ¡Los encontré! ¡Mira esta inteligencia artificial, Leo! ¡No ha tomado el descarnado! ¡Vete a cambiar a quien quieran! ¡Al mundo entero, joder! ¡Vas a morir! Verás cuando te encuentre el descarnado. ¡Cuidado, tienen armas! ¡Es que mira el combate! Claro, es que ¿cómo pretendes que a la gente le guste esto? Si, entre Dead Island y esto, creo que me quedo con Dead Island. Se parece muy simplón. ¿Y qué opinas de este juego, Lemus? Mira las texturas que se cargan ahí en tiempo real, todo mal, cinemáticas rudres, el gameplay más meh del año. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué estamos viendo un powerpoint? Sí, sí, sí. Lamentable juego, eh. ¡Mira, mira! Estaría fenomenal que la música esté tan alta cuando estemos hablando con NPCs. Me llamo Terence Hunt. Soy médico. Trabajaba en el Hospital Regional de Redford. Que tampoco era muy buen juego, eh, en mi opinión. Me encargo de atender a todo el mundo. Enfermos, niños y todo lo demás. Si necesitas suministros médicos, venga a verme. Pero coja solo lo imprescindible. ¿En el Terminator que estuviste jugando? Sí, también. Se hicieron con el hospital casi al instante, como si lo tuvieran planeado. Pero mira como me veo la boca. Hay más personas que necesitan ayuda igual que usted. Oh, my God. Hay mucha gente, Jacob, ¿verdad? Ah, me alegra que estés de nuestro lado. Hmm. Soy la reverenda Eva. Un placer conocerte. Siento que no sea en mejores circunstancias. Antes estábamos en el refugio para los sin techo, pero... En fin, yo me encargo de la organización. ¡Alerta woke! Uy, ya empezamos. F. ¡Oh, oh! ¡Eta! Comando. 1004. ¡Uy! ¡Uy! Ya empezamos. ¡Oh, oh! ¡Eta! Comando 1004. ¡Pinches, pinches, 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 pinches! ¡Ah! ¡Dios, qué horror! ¿Por qué sacan juegos así? Terminan el juego antes de sacarlo, hijos de puta. ¿What the fuck? Tú no le temes a la luz. Te desangraré, Pongo. Lo he hecho. Te voy. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Dale pues, agárrala. ¿Por qué no la puedo rematar? ¿What the fuck? Juego de mierda. ¿A quién le puede gustar esto? En serio. ¿Quién disfruta de este juego? Quiero conocer a esta persona. Bueno. Sí, la gente tenía razón. Es una basura de juego. No aguanto jugarlo ni un rato más, ni cinco minutos más. No sé si ni siquiera hemos llegado a una hora. Pero horrible. Horrible lanzamiento. Y eso es que no hemos visto muchos fallos en cuanto a glitch y tal. Pero vámonos. ¡Alta shit! Yo te digo.